Muy buenos días amigos y seguidores de periódico El 5, nos encontramos sobre el libramiento Naciones Unidas a la altura del hospital de especialidades donde se registra un choque por alcance donde participa una camioneta Ford y una camioneta Chevrolet Colorado ya tras la llegada de los elementos de tránsito peritos en turno pues los vehículos se encontraban ya a orillados aquí en el lugar donde se registran los hechos y bueno ya van a llegar a un arreglo entre los participantes para pues que no intervenga la autoridad de tránsito es un choque por alcance aquí sobre el libramiento Naciones Unidas les repito en sentidos de circulación de Poniente Oriente y bueno pues ya en estos momentos los elementos de tránsito se retiran del lugar de los hechos ya que no requirieron la intervención es un choque por alcance, son daños mínimos, no hay personas lesionadas y bueno es lo que trasciende a esta hora de la mañana aquí sobre el libramiento Naciones Unidas a la altura del hospital de especialidades con estas imágenes nos despedimos amigos seremos un poquito breves ya que está muy baja la temperatura y bueno con estas imágenes nos despedimos cuídense mucho, somos periódicos 5 nos vemos en la próxima transmisión no hay personas lesionadas, son solo daños materiales no hay personas lesionadas pero bueno entonces nos vemos el